Las leyes que vamos a tratar es una ley muy importante que tiene que ver con la expropiación de las 30.000, 30 y pico mil hectáreas restantes que quedaron por la venta en Ingeniero de la Esperanza para que pasen a dominio del Estado Provincial como parte del crédito que tiene el Estado Provincial en el quiebre del Ingeniero de la Esperanza. Es decir, lo que se vendió fue la fábrica con casi 30.000 hectáreas y hay un saldo de hectáreas que supera las 30.000, las 30 y pico mil hectáreas que las mismas van a pasar al Estado Provincial luego de tratar y de aprobar la ley que vamos a proponer que se sancione mañana, que se declare de utilidad pública y que todas esas tierras queden para la provincia de Jujuy para que la provincia pueda generar con esas tierras un polo de desarrollo productivo o cualquier emprendimiento que genere crecimiento, desarrollo y trabajo para la gente.